Porque somos los mojaos Siempre nos busca la ley Porque estamos ilegales Y no hablamos el inglés El gringo terco a sacarnos Y nosotros a volver Si nos sacan por Laredo Por Mexicali entrarán bien Si otros sacan por Tijuana Por Nogales entran seis Ahí nomás saquen la cuenta Cuántos entramos al mes El problema de nosotros Fácil se puede arreglar Que nos den una gringuita Para podernos casar Y ya que tenga la mica Volvernos a divorciar Pero como los corazones ¿Quién va a capear la cebolla? Lechuga y el betabel El limón y la toronja Se echará todo a perder Esos salones de baile Todos los van a cerrar Porque si se va el mojado ¿Quiénes van a ir a bailar? Ya más de cuatro del cuero No las podrán consolar Vivan todos los mojados Los que ya van a emigrar Los que van de machachules Los que vienen a fajar Y los que van a casarse Para poder arreglar